¡Buenos días a todos! ¡Bienvenidos al canal Un Día Más! Hoy vamos a hablar del primer trimestre del año para Playstation. No os preocupéis que ya estoy preparando un vídeo para el primer trimestre del año de Xbox. Si no quieres perdértelo es un buen momento para suscribirte a este canal y activar la campanita. Así que, como dije antes, hoy toca hablar de lo que ha hecho Playstation en los primeros tres meses del 2023. Vamos a ser completamente objetivos, solo arrojaremos datos y siempre con el tono irónico que tanto caracteriza a este canal. Así que, sin más dilación, ¡que comience el vídeo! Bueno, vamos a ser claros. Lo primero de todo es que la consola de Playstation se está vendiendo muy bien, eso es un hecho. Es evidente que muchísimos usuarios desconocen el mercado y lo que ofrece la competencia. También es sabido que la gente, cuando piensa en comprarse una videoconsola, lo primero que aparece en su cabeza es la marca Playstation. Son muchos los factores que hacen que la gente quiera comprarse una videoconsola de Sony. Y no, no son los exclusivos por mucho que nos puedan gustar. El mito de los exclusivos ya está más que desmentido. Solo hay que ver las ventas de los videojuegos y si comparamos un Call of Duty con un Horizon Forbidden West o un Gran Turismo o un God of War Ragnarok, nos damos cuenta que la mayoría de los usuarios de Playstation solo juegan a FIFA, Fortnite y Call of Duty. Así que, por favor, seamos serios. La idea de que Playstation vende por los exclusivos es totalmente falsa. Habría que investigar y saber cuál es el motivo. Si por desconocimiento, fanatismo, el que sea. Nos da completamente igual. El hecho es que Playstation 5 arrasa en ventas. Pero, ¿el trimestre ha ido tan bien? ¿O por lo menos ha cumplido unos mínimos? Estamos hablando de la todopoderosa Playstation y su nombre y calidades deben ofrecer un mínimo de productos y servicios a sus usuarios. Y sobre todo, deberían de ser lo suficientemente jugosos para que usuarios nuevos o de la competencia se replanteen comprarse una videoconsola de Sony. Así, empecemos con los exclusivos más llamativos que ha sacado este año Playstation. Tenemos el título de Force Pokken. Ya sabéis que el videojuego ha sido un completo fracaso. Un juego del que nadie se acuerda ya. Y además salió completamente roto en PC. También tengo que añadir que el título es una exclusividad temporal. Pero ya veremos quién es el valiente que lo compra. También tenemos Call of the Mountain para VR2. La realidad virtual de Playstation. Que teniendo en cuenta las ventas de Playstation VR2 que no llegan a 300.000. Nos podemos imaginar cuántas copias habrá vendido este título. Evidentemente es otro tremendo fracaso. Más adelante hablaremos de las VR2. Y luego tenemos Chia. Título que ha salido en PS Plus día 1. Es de agradecer que metan títulos día 1 como hace su competencia más directa Xbox. Pero la calidad de Chia con los títulos del servicio de Xbox no tiene nada que ver. Pero es bueno que Sony vaya modernizándose y asumiendo que el mercado y la industria ha cambiado. Vaya que no estamos en el 2008. A eso me refiero. Hay poco más que destacar de los títulos de Playstation. A lo que título se refiere ha sido un trimestre bastante flojito. No quiero nombrar a Xbox en este vídeo. Pero sé que me vais a decir que Xbox tampoco ha sacado tantos exclusivos este trimestre. A ver, cada título que meten día 1 en Game Pass es exclusivo del servicio de Microsoft. Porque en ningún otro lugar del planeta lo tienes gratis día 1. Y hablo de títulos AAA como Atomic Heart, Bolón, Griffith Rush, entre muchísimos otros. Eso lo dejaré para el vídeo del trimestre de Xbox. Pero vamos, nada que ver una compañía con la otra. Ya os lo digo yo. Ahora entramos en los periféricos que han salido este año de la marca Playstation. Empecemos con el mando Pro DualSense Edge. Un mando muy caro, nada competitivo con el resto de productos del mercado. Ni en calidades, ni en precio. Además, se vio reducida la batería del mando en comparación con el mando original porque añadieron nuevos botones y funciones. Esto se redujo en menos miliamperios de forma física y además, por culpa de las nuevas funciones, se degradaba más rápido la batería. En resumidas cuentas, sacaron un mando que apenas duraba 5 horas en funcionamiento. Sí que es verdad que a posteriori sacaron una actualización para prolongar la duración de la batería a unas 8 horas aproximadamente. Un mando caro que a mi parecer le hacen falta dos palancas más y bastante más batería por el precio que tiene. Además, viendo el resto de productos que ofrecen las compañías y competencia. También ha sacado las VR2, la realidad virtual de Playstation. No diré mucho sobre esto. Siguen con cable, los juegos de VR1 no son compatibles, son muy caras en comparación con otras gafas y además han vendido muy poco. No llegan a 300.000 unidades. El lanzamiento de VR2 es un desastre que se veía venir después del desastre que fueron las VR1. Es una industria de nicho y nadie se va a gastar 600€ cuando tienen otras opciones más baratas y mejores. Pero ¿quién soy yo para contradecir a la gran y todopoderosa Sony Playstation, verdad? Finalizamos con los ports a PC de los exclusivos de Playstation. Son famosos por ser siempre un desastre. Pero el último port que ha sido el remake de The Last of Us Part 1 ha sido el peor port de PC de la historia de los videojuegos. Una hora para cargar los shaders, miles de bugs y a la gente literalmente le explotaba la fuente de alimentación. Sí, literalmente te rompía la jodida computadora. No quiero hacer un video muy largo ya que podría profundizar muchísimo en cada uno de los apartados. Pero a grosso modo este ha sido el primer trimestre del año para Playstation. Si se me ha pasado algo déjamelo en los comentarios y si hace falta haré una revisión del video. Me gustaría saber vuestra opinión sobre estos primeros meses. Si pensáis que Sony va por buen camino o si deberían de mejorar en algo. Como siempre, mil gracias por el apoyo. Los likes, los comentarios, mil gracias de corazón. Si no quieres perderte el video del primer trimestre del año para Xbox, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Os dejo aquí abajo enlace al grupo de Telegram. Ahí no os perderéis ningún tipo de noticia relacionada con el mundo de los videojuegos. También hay memes y quedadas para jugar y pasadlo en grande como una gran familia. Mil gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete y activa la campanita!